Básicamente presentamos un proyecto que se llama Prevenir es una idea sana, en donde todos los meses vamos a celebrar o conmemorar el Día Mundial, en este caso, del corazón. El 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón, como justo coincidió que era fin de semana, lo hicimos durante el día laboral, digamos, del lunes a viernes, así que del 1 al 5 de octubre vamos a estar celebrando la Semana del Corazón, donde es la primera campaña del proyecto que se llama Cuida tu Corazón. ¿Qué hacen dentro de esta campaña? Bueno, estamos acá ofreciéndole a la comunidad controles de tensión arterial, de peso, de talla, frecuencia cardíaca, un poquito de información también si alguien necesita, y vamos a cerrar el viernes con charlas educativas a la comunidad. Bien, ¿en qué horario se encuentran acá en la medioteca? Desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 18, más o menos, de corrido, digamos. ¿Hacen la campaña en algún otro lugar o solo acá en la medioteca? Por ahora solo acá en la medioteca, sí. Esto de la campaña decías, bueno, hacen el control de presión arterial, las personas llegan, ¿cómo es todo el mecanismo, todo el recorrido que hacen con la gente que viene? Hay gente que, digamos, tiene predisposición, viene, se ve solita, quiere hacerse los controles, hay gente que por ahí mira un poco, entonces nosotros las invitamos a hacer los controles, para nosotros nos queda una estadística de la gente que se controla, y ellos se llevan un registro de los controles que nosotros hemos realizado. ¿Es importante para usted hacer este tipo de prevención, si se quiere, este tipo de actividad, de salir del consultorio, de la terapia en tu caso, y poder venir a concientizar? ¿Qué mirada tienen sobre esto? Es importante desde, digamos, varios puntos de vista, nosotros como agentes de salud, digamos, hacer concientización de los cuidados que la gente debería tener, y bueno, y también saber que en Villa María existe un sanatorio como el Cruz Azul, donde, digamos, pueden estar bien atendidos. ¿Son muchos ya los que se han acercado a hacerte el control? Y empezamos ayer, lunes primero, y ya llevamos aproximadamente unas 60, 70 personas que se han arrimado a hacerse los controles. ¿Se interesan de distintas edades o únicamente viene gente más grande? Y hubo un rango desde 18, que fue la persona más joven, digamos, hasta 90. Así que bueno, hemos tenido varias edades que han venido a controlarse. La gente se sorprende con los resultados, cuando ustedes miden la presión, digo, no lo hacen a menudo en su casa, no lo hacen en algún centro de salud. ¿Qué notan ustedes? Mirá, hay gente que ya viene con el resultado, porque ya nos dice, tengo tanto detención, como hay gente que nunca se la controló.